¡Aplausos! Queda el número 3 Están en busca de la señal indicativa de los 700 Siempre con el número 2, Negrito el 8 Marcando el Camino muy cerquita de éste Lo hace Mojito con Leo Flecha Posteriormente lo hace Desvelado con Mamán Silveira Están empezando a la recta final Siempre con el 2, Negrito el 8 Con Rodrigo Arguello marcando el Camino El segundo lugar va a ser número 1, Mojito Últimos medios de carrera con el número El 2, Negrito el 8 Con Rodrigo Arguello marcando el Camino El segundo lugar va a ser número 1, Mojito Últimos medios de carrera con el número Número 2, Negrito el 8 Firme en la barra Últimos medios de carrera con la B. ¡Gracias! ¡Vamos a hacer un pedido boyito que se haga peinado! Peñen un crédito por lo menos ¡Aplausos!